Hola, ¿cómo están? Bueno, nosotros aquí vamos a Zaguayo con mi mamá, acá mi mamá manejándome bien, ella es Lola la trailera, es buena para manejar ella, vamos a Zaguayo y al Cerrito Pelón. Hola, miren, aquí tengo mis sobrinos, aquí está Emanuel, di hola Emanuel. Hola. Y aquí está Emily, y aquí está Jeffrey. Hola. Miren, aquí ellos bien guapos, ahorita miren, así pusimos las macetas que le acabamos de comprar a mamá Cuca, así aquí pusimos una maceta, aquí pusimos la otra maceta, bueno, le vamos a voltear porque aquí como que la flor esta tapa la otra flor, lo vamos a mover, un poquito la maceta, de adentro ya, para que se mire la flor, miren, ya la movimos. De color rojo. Sí, de color rojo, y compramos, estas de aquí compramos dos para ponerla en esa banquita de mamá Cuca, pero nos faltó una, así cabe otra, vamos a ir a buscar otra, otra como esa, y todas estas macetas las vamos a poner allá, miren, todas estas macetas, excepto las azules no, estas, entre todos vamos a ponerlas en aquella barda de allá, ok, vamos. ¿Estas? Sí. Ay, casi me caigo. No, aquí ya no, ponlas allá yo, esta, a ver si la puedo sacar. Ay, miren, te va, ok, no se acabó, yo creo que esta muy bonita más aquí. No, esta no puede, pero ahorita. Ah, ¿verdad? Termina más bonita, ¿verdad? Esta, cápete, ay mi mamá, está fuerte, allá, ponle ya la guarda, la llave. ¿Esto también? Sí. ¿Cuál? Sí, esas. ¿Esto? Sí. Esta, yo creo que hay que ponerla aquí, ¿verdad? ¿Y la otra de las tías? Ay, Juan, en casa. ¿Eh? ¿Y la otra? ¿Esta? Esa, miren, esa, miren. ¿Esta? ¿Dónde? Ah, yo creo que se me la vuelve para acá, sí, trácalo, miren. ¿Cómo estás? ¿Dónde está? Acá, miren, acá. Acá. ¿Y la otra? ¿También? ¿También? ¿Señora? Ya te enunciaste. No, me pones. A ver. Ay, ya. No, me amasen aquí con el polé. Ay. Miren, aquí andan mis sobrinos. Aquí está Emily. Allá está Caleb. Hola. 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 Y platícales. Miren, aquí vinieron a conocer a Lassie. Aquí tenemos a Lassie. Ahorita que se va para allá el flojo. Aquí está Caleb. Hola, chito. Hola. Allá están los sobrinos. Sí. Miren, y que vean, se ven las macetas de Mamá Cuca allá. En los pilastrones, con la flora anaranjada. ¿Sabe qué? Ah, sí, cierto. Esas dijimos que eran un poquito diferentes. Las dos de las orillas. Y ahorita pone el perrito aquí en medio, a ver qué hace. Aquí. Ahorita van a jugar ahí con el, con el Lassie. A ver qué hace. Pero está chiquito, bebé. Apenas se va a acostumbrarse. Le gusta meterse a los pies y ahí acostarse. Ya, señor. Siempre, ¿verdad? Se mete por los pies. Nos vamos a comer ahorita. Y miren, Cuquita, esta dieta. También las que se va a comer ahorita. Señal del plato. Juan Pablo come pura ensalada. Y Juan Pablo es, este... Con chile. Come pura ensalada. Tuya dieta. Esta dieta, el puro pepino con chile. ¿Qué pasó? ¿Qué comes? Son enchiladas y tacos. Y mi mamá, hírala. Híjole. Hírala de la dieta. Ya peco, ya agarró la papa. Es que con la papa crece músculo. Ah, eso sí. Hírala de la cuquita. Esta que le crezca el músculo. Enchiladitas. Enchiladitas. Y aquí tomándonos una cervecita aquí. Celebrando de estar juntos. Un ratito. Mi papá ahí estaba, pero ahorita... Estrenando mi iPhone. Ah, miren, mi hermano está estrenando su nuevo iPhone. Déjenme que les enseñe un cacahuatito. ¿Cuándo es tu iPhone? A este tipo de teléfono les llamamos cacahuatito. Lo sacó, que lo tenía guardado por mucho tiempo. Que te lo enseñe. ¿Cuál? Si lo acabo de comprar, fue para lo único que me alcanzó. Ay, miren, pobrecito la caja. A ver si quieren mocharse con uno. Ey, pero enséñale que ya le pusiste foto. No, no. Sí, aquí venimos al mercado. Bueno, este nuestro mercado es como un tianguis de verdura que hacen aquí los viernes. Un tianguis, ¿verdad? De verdura que hacen los viernes. Aquí va, mira. Es un tianguis que hacen aquí los viernes. Y pues aquí venimos a comprar fruta y verdura. Oh, mira los pescados. Ah. Oh, ¿quieres una horita de regreso? Antes para ir cargando. Acuérdate. Oiga, ¿te gustan esos amarillos? Voy a comprar para que los pruebes. Oh, saben riquísimos. Mira. Aquí ya vamos. Aquí comiendo unos tacos caseros aquí en el tianguis. Ya está Coquita esperando los de ella. Y Kele no quiso porque Kele ya comió en la casa cereal. Bueno, miren, aquí estamos yo y Kele. Aquí venimos a comer al mercado y toda Kele. El tianguis de comida. Mi mamá ya está comiendo. Ahí está el sol bien fuerte. Que curioso, ¿verdad? Comprándole unas flores a Coquita. De esas para sus plantas. Ahí las llevan, mira. Bueno, agarró tres. Allá van dos. Esta es la que tiene los colores, ¿verdad? La del medio. Ahí pasan a la ropa. Ay, qué bueno. Pero quedaron muy oscuras. Si le tienen que poner tierra, sacarla de la maceta y la tela. Ya sé, pues ya que traigan la tierra. Ya está finiendo, ya nada en el que aquí ya fueron recogiendo todos. Sí. Mira, como que este plástico es más grande, es que no me bró. Ay, está bien. Ah, ya veo que bonito, a saber. Sí. ¿A poco no? Este es nuestro color. Si, siempre la pintura es el tipo a nuestro lado. Este es el color más o menos este. Ay, sí, como canita, ¿verdad? Miren, ahí Caleb que anda volado con el perro. Es un husky. Un husky. ¿Se llama? Lessie. Lessie. ¿Lessie? Ahí voy. Se llama Lessie. Voltealo por acá para que lo miren las muchachas, porque miren qué guapo está. Voltealo. Lessie. Flojo. Es medio huevoncito. ¿Verdad? A ver, voltealo. Mira, Ceci. No, no Ceci. Lassie. Lassie. No, Lassie. Te habla, te habla mamá Cuca. Lassie. Lassie. Ay, qué bonito niño. Qué bonito niño. Lassie. Sácalo por acá a la cabeza. Le gusta meterse abajo a los pies de Caleb y ahí se acurruca. Miren. Qué curioso, miren. Ahí se mete abajo a los pies y ahí se acurruca. Mírenlo él. Le encanta estar abajo de los pies. Lassie. Lassie. Ay, ¿dónde está ese niño precioso? ¿Dónde está ese niño precioso, huevón? Voy. Hola, hola. ¿Cómo están? Bueno, nosotros aquí vamos a Zaguayo con mi mamá. Ay, mi mamá manejándome bien. Ella es Lola la trailera. Hola. Buena para manejar ella. Vamos a Zaguayo y al Cerrito Pelón. Y al Cerrito Pelón. Vamos a ir a comprar un atuendo de bautizo que va a ser madrina de bautizo. Bueno, yo y mi esposo vamos a ser madrinos. Allá viene Caleb, mirenlo. Y ahí es donde hacen los vestidos de novio de 15 años. Y de puro, chacú de seda, ¿verdad? Buenísimos, muy bonitos. Sí, y pues ahí vamos a ir ahorita. Entonces, yo aquí traigo cinco sarabias. Yo hoy soy copiloto y mi mamá es la manejadora. Aquí no me gusta manejar a mí en México. Yo aquí también. Aquí tienes que manejar y órale, que métete, que salte, que te dorealos. Dorealos los carros. Yo no. Mi mamá sí ya saben, bueno, es muy buena para manejar. Bueno, mira, aquí llegamos. Aquí es el Cerrito Pelón, donde hay muchas tiendas como esa. De vestidos. Aquí es donde son las fábricas. Y pues bueno, aquí vamos a ir ahorita a buscar otra. Creo que están cerradas todas las tiendas. Llegamos a la manera de cuatro. Ruego en los pericos. Bueno, ahorita les enseño. Bueno, miren, que va a ser madrina de bautismo. Aquí viene a comprar todo para, para este. Mire qué bonito. Le puse aquí una florecita al pañito. De la misma. Miren, qué bello. Y el vestido. Bueno, los vestidos están bellísimos. Miren, son de puro chantú. Mire, son ropones. Pero después se quita esto y queda el vestido. Ay, mira, gracias. Bueno. ¿Qué son preciosos? Sí. Esos tienen muy buena idea, ¿eh? La verdad. Quédense cuenta, no me dejan bajarle las cosas. Y yo ya les pongo. La previa les pone detalles. ¿Esa que será la dueña? No, no me dejan bajarle las cosas. No me escucha. Mira. Mande. Hola. Mira. Bueno, miren, aquí vamos llegando a Zaguayo. Aquí vinimos a Zaguayo, Michoacán, a andar de compras. Aquí andamos con Cuquita. Hola. Hola, muchachas. Saludos. Desde Zaguayo, Michoacán. Aquí venimos a andar de compras. Ay, miren, aquí qué bonitos muebles venden. Este es el estilo que le gusta a mi mamá de muebles. Sí. ¿Verdad? Muy bonito. ¿Te acuerdas que aquí es donde venden la ropa de niños? Bien bonita, ¿verdad? Es la ropa de niños. Muy bonita. Bueno, aquí venimos. Imagínate. Bueno, miren, aquí todo lo que venden. Mira, aquí venden cosas bien bonitas. Andamos aquí, Zaguayo, miren. Ay, mira, aquí venden santitos. Qué bonito. Aquí ando comprando unos cintos para Sammy. Miren qué bonitos. Y Caleb se acaba de comprar un cinto. Enséñale. Miren qué bonito. Así es. Mira, aquí venden unas bolsitas de Frida Kahlo. A ver, déjenme lo mido, señorita. Bueno, aquí andamos en el portal. Ahorita vamos a ir a comprar aquí unas paletas. Hay mucho ruido por los carros. Vamos a ir a comprar aquí unas paletas. Las escobas con las que barren. Aquí son las tortas que vendríamos. Ay, sí, pero yo estoy tan llena. Bueno, miren, aquí es el portal. Es que miren la plaza. Qué bonita está ahí el kiosco, miren. Esa es la plaza y es el kiosco. Mira, miren, aquí venden nieves de ráfaga. Aquí ya estamos comprando unas nieves que son de garrafa. Nieves de garrafa. Miren qué bonito el kiosco. Está Caleb. Ahorita la va a probar a ver cómo te gustó. ¿Cómo te gustó, Caleb? ¿Está buena? ¿Sí o no? Miren qué bello está. Me voy a comer una nieve de chongos. Son tres bolitas de chongos y una bolita de nuez. ¿La almohada? Ah, muy poquitita. Gracias. Miren, voy a comprar estos botes para llevar porque a Caleb le encantaron. Dijo que nunca había probado una nieve tan rica. Porque esta es de, ¿cómo se dice? Rafa. De garrafa. Garrafa. Miren, estas nieves son de garrafa. Así es que voy a comprar unos botes para llevar porque a Caleb le encantaron. A Caleb le encantó. Entonces voy a comprar dos litros. Una de chongos y una de vainilla. ¿Verdad? Llegamos allá vacío. Miren. Es ese que ahorita van a ver. Qué bonito está esta guaya. A mí esta guaya siempre se me ha hecho muy bonito. Pero la iglesia, ahí da. Y aparte. Sí, abre la iglesia. Que esta guaya nunca le va a hacer daño porque por eso que le hago, tiene que hervir tres veces. Oh, tiene que hervir tres veces. Ah. Pues sabe riquísima, oiga. Sí. Miren, ¿qué vamos a comprar? Por litro. Miren, miren. Miren qué rica. Ah, miren, no sabe que venía por litro. Miren, ahí ya compré dos litros. Uno es de chongo y uno es de vainilla. Sí, sí. ¿Ven qué rico? Bueno, miren, ahora estamos comiendo. Ahora sí que venimos aquí a comer de todo. Ahora Cuca ya está pidiendo su yogur después de su nieve sota. Gracias. Está a dieta. ¿Qué hay, verdad? ¿Qué hay? ¿Ya te tienes? ¿Qué hay? Miren qué preciosa está esta iglesia. Bueno, aquí vamos a ir porque ahí hay baños. Miren, ahí hay baños. Entonces vamos a ir a usar los baños. Miren, aquí llegamos a comprar las bolsas de regalos que son estas. Y aquí venden cosas para regalos. Y aquí Caleb le compró estas pulseras a sus amigos de la escuela. Esas que tienen como letritas. Miren. Qué bonitas cosas. Las bolsas se me hicieron bonitas. Miren, aquí estamos comprando unos elotes, qué ricos. Elotes de yogur, no es cualquiera, díganlo. No, no, no. Los mejores de Zaguayo. Así vienen. Miren, tan la pura comedera. Miren, aquí los celotitos bien ricos. Miren. Miren. Miren aquí todos jugando Que le con su bebé ahí que lo está cuidando Miren que bonitos Y los niños allá jugando con los monitos Que les traje de Toy Story que les encantan Miren A ellos les encantan Les traje todos los monos de Toy Story Que a ellos les encanta jugar con ellos Vámonos El caballo lleva dos Y aquí que le con su bebé miren Allá está Emily Miren Emily subiendo la monita al dinosaurio ¿Verdad Emily? Miren ¿Cómo se llama ella Emily? ¿Cómo se llama ella? No he visto la película pero Jessy Jessy ¿No has visto la película? Ah la vamos a poner para que la miremos todos al rato Mira ¿En la segunda? En la segunda Está jugando con los juguetitos que les trajo Emily Bueno miren ahorita que ya vamos a San José de Gracia Vamos a ir a comer allá con unos primos Y a visitar este también a una señora que tiene un restaurante Que es mamá de una amiga Así es que hoy te vamos para allá Miren por aquí se ve bonito así como que muy verde Bueno será que allá en vega está todo seco ni pasto ahí Pero eso se ve muy bonito Sí porque está bien verdecito Y eso que no son tiempos de lluvias ¿verdad? Sí 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 Entonces no ha llovido mucho Pero todo el año está así Sí ¿Ves? Eso es lo que yo deseo Los árboles son como como los árboles Bueno aquí vamos llegando con la familia de mi amiga blanca Vamos a Yeto Miren aquí venimos con... Sí hola primo Hola Con toda la familia miren aquí estamos todos Y acá está el otro sobrino con el bebé Hola Mira dos bebecitos El otro Ah por partida doble Ay le encandila la luz Sí Bueno miren aquí comiendo una campechana Bueno no puedo hablar con la esta Hay que poner una campechana aquí a mi mamá Mi primo Miren aquí la panquita bella de la prima ¿Te está yo conmigo? Claro No El niño Él Bájate Miren Ya mi primo con su bebé ¡Qué chiquito! ¡Qué chiquito! ¡Qué chiquito! Bueno miren aquí estamos las botas comiendo Ay la agarré comiendo Ay la agarré comiendo No 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 mi primo, bueno ella es esposa, mi mamá, mi papá, Juan Pablo, mira que está toda la familia, volteo para acá y allá están los demás, saludan, hola, mi tía, la esposa del amorcito, familia grande, sus hijos, nietos, los bebés, bueno aquí andamos todos, ahorita ya hablé porque ya puedo hablar porque la música no podía, tiene voz de artista, no haciéndolo que hay que ir cantando hasta las 5 de la mañana, cante, cante pronto, pronto ay que albureoso en México, miren estamos tomando Don Julio 70 pablo 10, albureros, albureros, hola, saludos a los uniteres, a los uniteres, saludos, torres bien? si 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 Gracias por ver el video.